Ahora cambiamos de tema, es otra de las cuestiones centrales de la jornada, la tragedia del tren Sarmiento en 11, 51 muertos, 700 heridos. Ayer el juez Claudio Bonadio ordenó la detención del titular de TVA, Claudio Ciriliano, también de otros directivos de esta misma empresa. En tanto, esta mañana, el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, presentó un escrito ante tribunales. La etapa pericial por la causa de la tragedia de 11 concluyó y se encuentra en pleno proceso de llamado a indagatorias. Por este motivo, el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, se presentó en los tribunales de Comodoro Pi para declarar ante el juez Claudio Bonadio. Es una presentación, claramente deslindando responsabilidades, así que nada, no esperábamos otra cosa. Hay algunas versiones que indican que él quiere tirar toda la responsabilidad sobre el maquinista. Claramente es mucho más fácil intentar que el hilo se corte por lo más delgado. Pero bueno, tan claro como eso es que la justicia está dando pasos, abriendo la investigación hacia los responsables de la inversión y del control. Nosotros no endilgamos responsabilidades que la justicia no endilgue. Es ella la que encontrará los nombres de cada uno de los responsables penales, que claramente no es un error humano, sino que en esta tragedia coincidieron muchos factores y la estructura general debería haber estado a la altura de subsanar un error humano y eso claramente no sucedió. Los familiares de las víctimas de la tragedia de Once también opinaron sobre las últimas medidas adoptadas por el magistrado. Todas estas cosas que están ocurriendo son muy favorables para la causa. Están evidenciando verdaderamente que aquellas personas que estaban a cargo de todo esto eran irresponsables y había mucha desidia. Me amplía mucho más el hilo de esperanza que tengo desde un primer momento de que se haga justicia. Y mi expectativa es eso, de que las cosas sigan encaminadas de este modo y de que tengamos una pronta respuesta y que los pasos de la justicia y del juez sean firmes para llegar a nuestro objetivo es que todos los responsables penales de esta tragedia cumplan con una condena como tiene que ser.